Aquí seguimos trabajando y transitando por mis calles Ahora yo tengo gente que se lanza pa' repartir jales En los baños mugrosos de los antros ya traen un desmadre Todos pidiendo ochenta porque esta noche quieren calarle Me reservé todas las mesas enfrente para sentarme Una de Remi y una buena dama que nunca me falte Si supieran todo lo que me ha costado pa' levantarme Todo se empieza de a poquito, pierde el miedo pa' atorarle Y lo prometido es deuda ¿Qué no compa de la lira? Así mero mi viejo Y puro loco malandro ¡Al ese carnal! Con los hijos de García Varia gente en mi barrio me tiró por loco y ser malandro Cuando tiraba jales solo y rifado allá por Campton Pero miraron la bola rotando y ahora piden paro Y hasta vergüenza me da cuando piden jalequineteado No presumo de tener mucho pero no ando ya estorbando Por si hay billete en que gastar nunca le llego a los centavos Por ahí nos vemos ya me voy siempre me mirarán chambeando Y ahora por tus calles y tu ciudad me verán ruleteando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!